La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, qué tal, buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, ustedes ya saben que este es el espacio en el que desde hace ya casi 10 años estamos mostrándoles Bueno, cómo trabajan, qué piensan, cómo hacen esos que nosotros llamamos maquiavelitos de onda Por supuesto, que son consultores, asesores de políticos, de empresas, especialistas en comunicación Bueno, vamos a tocar uno de nuestros temas favoritos, digo favoritos de la Hora de Maquiavelo De estos últimos muchos años Porque la verdad, todo lo que se habló acá nadie lo escuchó Pero repasemos que la semana pasada empezó algo así como una pre-reestatización de YPF Que esta semana que viene probablemente vamos a seguir viendo facetas de la avanzada del gobierno Sobre esta empresa, bueno, extraña, empresa española con un management local que había puesto el propio Néstor Kirchner O sea, la familia Eskenazi que controla el management de YPF En definitiva fue puesta ahí por el ex marido, el difunto expresidente Néstor Kirchner Recordamos en la Hora de Maquiavelo muchas veces como cuando el presidente de Shell, Aranguren Durante el gobierno de Néstor Kirchner fue el único empresario, por lo menos del sector energético Que se plantó ante el gobierno de Néstor Kirchner para defender su derecho a ponerle un precio a la nafta Por ejemplo, y todo el mundo recuerda el boicot, el famoso boicot donde un presidente como Néstor Kirchner Salió por televisión a decir que nadie le compre ni una latita de aceite a Shell Aunque ya el aceite ya no se vendía más en latitas Otros colegas del mismo sector, YPF especialmente, la petrolera más grande Hasta publicó solicitadas diciendo nosotros no tenemos nada que ver con el señor Baranguren de Shell Y eso me hizo acordar, es un poquito un lugar común, a la famosa frase atribuida a Bertolt Brecht Que decía, como yo no era judío, vinieron por los judíos, como yo no era judío no me preocupé Después vinieron por los comunistas, como yo no era comunista no me preocupé Bueno, finalmente vienen por mí y después ya no quedó nadie para defenderme Y un poco es esto lo que está pasando en estos momentos con YPF Claro, YPF se cayó durante todos estos años cuando la política, la equivocadísima política energética del gobierno Llevó a que la Argentina perdiera o entregara su soberanía energética Bueno, nadie dijo nada, el único que por ahí habló fueron ex secretarios de energía Bueno, finalmente vinieron por YPF No creo que ahora el señor Baranguren de Shell salga a proponer que no la estaticen a YPF Que busquen otra forma porque me imagino que a los gritos no van a poder extraer petróleo Entonces lamentablemente tenemos que decir que hay que volver a plantear si los empresarios con su silencio En el fondo no se están cavando la propia fosa Otro tema de esta semana, bueno usted recuerda el episodio de, bueno llamémoslo entre comillas Censura al programa de Longobardi ahí en C5N cuando estaba hablando justamente el ex jefe de gabinete Alberto Fernández A ver si ahí tenemos, ahí tenemos una imagen de los últimos segundos del programa antes del corte abrupto Por supuesto hay que decir que Daniel Haddad, el dueño o uno de los accionistas del canal Después desmintió que haya sido un acto de censura Pero trascendió porque había un periodista mexicano Que aparentemente hubo un llamado del ministro de planificación federal Julio De Vido Que tiene una aceitada relación con el canal Para que lo corten Aparentemente lo que molestó al gobierno es una cosa extrañísima La primicia, digo primicia entre comillas, que nos contaba Alberto Fernández De que en realidad, más que una primicia es un datito Que las reservas de libre disponibilidad Que con este cambio de la carta orgánica del Banco Central Que se va a concretar esta semana En realidad estas reservas de libre disponibilidad No fueron un invento de cabalo, sino, vení Fueron un invento de Néstor Kirchner En la ley de convertibilidad no figuraba ninguna cosa que dijera reservas de libre disponibilidad Era un invento de Néstor Kirchner para, bueno, para pagarle al fondo, qué sé yo Que también fue muy polémico en ese momento Pero Néstor Kirchner por lo menos dijo Dejemos cubierta la base monetaria Porque este es un país que confía muy poco en su moneda Y el relato oficial Nos vendió Que eso era una rémora De la convertibilidad que había que eliminar Y, bueno, Alberto Fernández Nos recordó que esto no era así Sino que era una ley de Néstor Kirchner Que su heredera Su viuda Estaba exterminando Esto, evidentemente, es lo que afectó Lo que molestó al gobierno Por el tema del relato Arruinaba el relato Pregunta que uno tendría que hacer Es si realmente Si realmente Tenemos que esperar a que venga Alberto Fernández Y no hay nadie en la oposición Que lo haya visto antes La verdad, triste Pero finalmente Vamos a discutir Es uno de los temas que vamos a tratar ahora ¿Qué pasó con este episodio de censura? ¿Ganó algo el gobierno con esto? Quiero que vean a Bárbara Streisand La cantante Bárbara Streisand ¿Ahí la tenemos? Por ahí Ahí está Bárbara Streisand Mujer que se hizo multimillonaria Por supuesto Con sus grandes éxitos Y se construyó esta casa Preciosa casa Dicen que es la casa más linda de Malibú Ahí en California Y protagonizó un episodio Que terminó convirtiéndose En uno de los paradigmas De la comunicación O de la comunicación moderna de crisis Ella quería mantener su privacidad Y un blog Un blog desconocido Y trascendente Había publicado esta foto aérea De su casa Tan bonita Y Bárbara Streisand Se sintió Bueno Afectada en su privacidad Puso un abogado Para exigirle a ese blog Que bajara la foto Que le molestaba Bueno Efecto fue Que hasta el New York Times Llegó la historia de la censura Entre comillas De Bárbara Streisand Contra el bloguero desconocido Que había publicado su foto Desde entonces Desde entonces Esto se llama El efecto Streisand Que es Por querer Reprimir Con un acto de censura O legal A través de un abogado Que defienda la privacidad De alguien Querer reprimir Una información Y que termina convirtiéndose Bueno En algo muchísimo más grande Que lo que fue Y la pregunta Que nos vamos a hacer Venir en esta hora de Maquiavelo Es ¿De qué le sirvió Al gobierno esto? ¿Y qué tienen que hacer Las empresas Ante el avance del Estado? Porque ahora sí Vienen por todas No se vayan La hora De Maquiavelo BBVA Francés Por un futuro mejor Siempre Adelante En Villa La Angostura Un balcón con vista A la ensoñación El corazón de la bahía A par Y spa boutique Con servicios de alta gama La hora De Maquiavelo Bueno Entonces El efecto Strayson Decíamos Y el Ahora ¿Qué tienen que hacer Las empresas? Estamos Bueno Ya lo conoce Roberto Varga El hombre es consultor Periodista Y lo tenemos Tenemos el honor De tenerlo Adrián Gómez Adrián Gómez De la consultora Voz e Imagen Es un experto Que asesora En materia de comunicación A muchas empresas Pero que además Qué curiosidad Él fue el hombre Que comunicó Durante toda la Convertibilidad Con perdón de la palabra Para el ex ministro Domingo Cavallo Fue el vocero El hombre que Lo ayudó En su comunicación A Cavallo ¿No? ¿No es curioso Que teníamos que esperar A Alberto Fernández Para que nos dijera Que en realidad Lo de las reservas De libre disponibilidad No eran de Cavallo Eran de Kirchner ¿No? Sí, sí Lo más gracioso Además es que La mayoría de los Dirigentes Que están en el Congreso De la oposición Fueron Algunos de ellos Extremadamente críticos En su momento En materia de ley De convertibilidad Y demás Por lo tanto Todos están Perfectamente enterados No es que nadie puede Todo el mundo puede mirar Hacia un costado Y no saberlo Todo el mundo lo sabe No es el mismo relato Cuando se dice Vamos a destruir Una ley de Cavallo El malo Y de los 90 Toma la palabra Que decir No, estamos destruyendo La ley del año 2005 Que era de Néstor Y que por algo Néstor habría pensado Pero bueno Ese es otro tema Que mejor dejar La base monetaria Cubierta Porque de lo contrario En la Argentina Sabemos como termina esto Lo que pasa es que Esas son las contradicciones Del relato Del famoso relato Del gobierno En el sentido de que El gobierno Apela A un cuentito Perfecto Que cierra Ejemplarmente Que bueno Entonces como era Una rémora De la convertibilidad La vamos a quitar Así tenemos un banco central Realmente Por fin tenemos un banco central Nacional y popular La verdad La minareza Bueno Vos decís que nadie lo dijo Algunos economistas Lo dijeron Algunos diputados En las comisiones Algo esbozaron Cuando fue marco del PON A dar la explicación Del porqué De la reforma A la carta orgánica Es que Una vez más El gobierno se asegura Una nueva caja Una nueva caja Antes de la falta De dólares O de pesos Eventualmente Para financiar el déficit Creo que hay un tema Más de fondo Que es Una apuesta Que ellos dicen Que quieren hacer Que a mi me parece Que es muy interesante Pero Que creo que están Equivocando el camino Y si sería Muy bueno Que la Argentina Deje Mentalmente Todos nosotros De ser bimonetarios Claro Y pasemos a ser Monomonetarios De hecho El dólar Si uno ve Un billete de un dólar Si usted tiene un dólar Por ahí En el colchón Mírelo Dice En algún lado Hay una leyenda Que dice In God we trust Que significa Confiamos en Dios El dólar No tiene respaldo No tiene respaldo En pesos argentinos O en euros O en dólares Tuvo respaldo En dólares Hace muchísimos años Se llaman monedas fiduciarias Porque la gente confía Confiará la gente En Mechi Marcó Pero por eso Porque digo A ver Una cosa Que es de perorullo Pero ¿Por qué Vos ahorrarías En pesos Y no en otra moneda? Bueno Porque tenés una moneda fuerte Porque tenés confianza Que con el paso del tiempo Se va volviendo más sólida Ahora Si vos tenés 20 puntos de inflación ¿Para qué querés quedarte con pesos? Aparte que los pesos Están negativos Con respecto a la tasa de interés Hoy Entonces Tampoco el negocio Ni un solo argumento Para ahorrar en pesos No iniciativo Para repetir Te digo ¿Para qué vas a hacer las operaciones En pesos? ¿Vas a juntar pesos Para comprar un inmueble? Si por ahí Dentro de 6 meses Cuando terminaste de juntar los pesos Ese inmueble Se te volvió más inalcanzable Por la inflación Dicho esto Hay una serie de medidas Que llevarían En la Argentina Muchísimos años De coherencia Para que la gente Cambie el chip Y empiece a ahorrar En su moneda En la moneda local Pero bueno Habrá que ver Roberto Habrá que ver Habrá que ver A Mercedes Malcó del Pond Andando A ver si Su persona Genera la confianza Como un Ben Bernanke De los Estados Unidos O como lo fue Alan Greenspan Antes Y genera la confianza Para que los argentinos Crean en el peso Hay algunos que tienen dudas Pero ¿Qué tienen que hacer? Volvamos nuevamente A la pregunta fundamental ¿Qué tienen que hacer las empresas? Vienen por YPF Y Los que entienden Dicen Muchachos Plata para que el Estado La petrolera de Estado Llámese Enarsa O YPF Estatizada Saque petróleo Digamos Más del que Ya se saca No hay Entonces ¿Qué tienen que hacer las empresas? Porque se viene la era de los culpables Yo llamo que esta etapa La nueva etapa del kirchnerismo La profundización Del modelo Es la etapa de los culpables Cuando las cosas no andan Por ejemplo No sé Cuando hay un accidente De trenes Con 51 muertos La culpa es de los Que no invirtieron Cuando no sale petróleo La culpa es De las petroleras Que no invirtieron Nunca el gobierno Va a admitir Che mira La pifiamos en esta política Escuchemos A la gente Que nos vino diciendo Durante nueve años Que esto va por mal camino Y como dicen los GPS Como dice Recalculando ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿Seguir en silencio? Bueno Pero lo dijiste vos Al comienzo del programa Diego Nosotros Que yo te acompaño Como invitado En este espacio Creo que es un tema Que lo vemos discutiendo Ya desde el comienzo De 2003 Claro Y siempre decimos lo mismo O sea Lo peor que te puede ocurrir En materia De relacionamientos Y demás Es el silencio Porque Digamos Los casos testigos De quienes se ocultan De quienes no quieren mostrarse De quienes no quieren mostrar Sus productos O empresas Su propia persona Como empresario Normalmente termina mal ¿Por qué? Porque se crean Fantasías A veces Totalmente desacertadas O negativas Entonces Nuestro empresariado Del cual Se ha copiado Mucho De las multinacionales De las compañías extranjeras Tiende normalmente Tiende normalmente A tener Lo que acá llamamos Suavemente El bajísimo perfil Pero el bajísimo perfil Es un instrumento Es un instrumento Que vos lo podés utilizar Circunstancialmente Un señor Un señor que tiene Una plantilla De 5.000 trabajadores Una empresa Que tiene 5.000 trabajadores No puede dejar De comunicar cosas Y además La pregunta Que yo le hago Es Viendo que Viene un avance Del gobierno Sobre las empresas Está clarísimo Que hay más intervencionismo No sé si el gobierno Tiene pensado Expropiar todo Evidentemente no Por lo pronto Por ejemplo En el caso de los trenes Todavía no Porque evidentemente También el gobierno Necesita tener una cara Para poder echarle la culpa De cuando Hay un accidente Ahora No tendrían que Las empresas Empezar a pensar Por lo menos A reflexionar No digo salir a gritar Así vamos a estrellarnos Empezar a reflexionar Cómo hacer Para explicarle a la gente Mira muchachos Convénzanla a Cristina De alguna forma Convénzamosla Todos Entre todos Para que Corrija el rumbo Bueno Eso se dio en el campo En la pelea con el campo Es decir Lo que vos estás diciendo Es muy interesante Vos nombrabas Por ejemplo a Yel Yel cuando tuvo Que dar la pelea La dio en soledad En soledad Absoluta Tuvo la solidaridad Del resto de las corporaciones Para bancar Esa situación Que era una situación Recordémosla El gobierno argentino Quería Manotearle La empresa Yel Para que se la quede Chávez Exacto Esa es la verdad Ese era el trafondo Exactamente Era Que se la querían Entregar a Chávez Lo que pasa Que la casa matriz Lo bancó a Aranguren Porque imagina La Reina de Holanda Le va a importar Una refinería Y el despacho minorista Es un negocio menor Para esa corporación La Reina de Holanda En Inglaterra No se dejaron Llevar por delante Pusieron Los pies firmes Aguantaron el tirón Se dieron adelante Ahora Ahora El embate Con YPF Hay que ver Que posición Asume Panamerican Energy Digo eso Yel El resto de las corporaciones Si se van a unir Pero vos fijate Que hay un caso curioso El ministro De industria Español Señor Soria Dijo Bueno Lo bueno de esto Es que Es un pronunciamiento De las provincias No del Estado Nacional Por ahora Por ahora La idea de enfriar Digamos No de confrontar demasiado Sabemos que Oficialmente Hubo gestiones del Rey Del propio Rajoy Y el día viernes Un columnista Que hace la columna Empresaria Bueno Bonelli Digámoslo De Lair Day Dijo claramente Señores El presidente De Repsol YPF Amenazó Con contar Cómo fue La negociación Con la familia Que nace Para la compra Del 25% Eso Prácticamente Me sonó A una amenaza Como tipo Moyano Si me tocan Si voy Por eso Cuento ¿Qué consejos Tienen las corporaciones? Y yo digo Bueno Mirá A veces tirar de la manta Y contar cosas Que no se pueden contar No está bien Pero qué grado De credibilidad Pueden tener Aquellas empresas Caso YPF Y caso de muchas Otras empresas Sacando por ejemplo El caso de Shell Que mantuvieron silencio A lo largo de todos estos años Y que hoy Claro Y ahora tienen que salir A contar qué cosas Qué buena pregunta A decir qué cosas Qué buena pregunta ¿Por qué no lo dijiste En su momento? Pero por supuesto Entonces Yo gobierno ¿Qué digo? Si Repsol Fue de alguna manera Testigo y cómplice De una maniobra Extraña Cuando Incorporó Incomprensiblemente En su momento A las familias Es muy difícil Que ahora salga A decir Bueno yo ahora Te cuento Que en realidad Fue una exigencia De Néstor Kirchner Para que Esto está pasando Lo vimos a Moyano El día jueves En una entrevista Larga en televisión Con Nelson Castro Y en un momento determinado Nelson Castro dijo Bueno pero usted Acompañó muchos años Todas estas cosas Estas desviaciones Estas apretes Porque él dijo Bueno pero Fíjese de lo que son capaces Si pudieron simular Una campaña Diciendo que la dueña De Clarín Se había robado Dos chicos Son capaces De cualquier cosa Y usted ¿Por qué no lo denunció En su momento? Bueno porque nosotros También creímos Ese relato Bueno ahora Estás del otro lado Es un problema Ya sos parte De los enemigos Claro Y claro ¿Cuál es tu base De sustentación Y de credibilidad? Ese es el problema Cuando bajaste tanto tiempo Y en el caso De las empresas Mucho más grave aún En muchas empresas Que tenían compromisos De inversión Y vos fijate No comunicaron Absolutamente nada ¿Por qué no comunicaron? Porque no pensaban Porque quizás El gobierno le dijo No mire Ustedes no tienen que salir Y decir nada No al revés Si ellos estaban Haciendo las inversiones Que habían comprometido Si estaban manejando La empresa correctamente Si estaban dando resultados Como todos esperaban ¿Por qué no los comunicaron? Quiere decir que O una de dos O no hicieron Lo que tenían que hacer Exactamente Entonces no tenían nada Para salir a comunicar Y no querían salir A mentir Claro Entonces tomaron La política del Bajo perfil Claro Entonces muchachos Hoy Hoy no son creíbles Este es el problema Entonces obviamente Las autoridades nacionales Se toman De esta falta De credibilidad Del sector empresario Para imponer Su agenda Que lo hace Cualquier gobierno No este gobierno Cualquier gobierno Cuando vos estás En función ejecutiva Lo que tenés que hacer Es tratar de instalar Agendas con determinados temas Y obviamente Tenés que Distribuir la carga De las responsabilidades Porque más allá De que el gobierno O sea Buscar archivos Escribatorios Pero por supuesto Pero Si es un poco fuerte La palabra Pero yo te diría Distribuir la carga De responsabilidades Porque insisto Vuelvo al ejemplo Que puse al comienzo Obviamente Si el sector empresario No salió a decir Que empezó a fabricar Muchas más chapitas Es porque no lo fabricó ¿Entendés? Porque si no Tampoco se les puede pedir A las empresas Por ejemplo Que arman los celulares En Tierra del Fuego Que salgan a decir Che, mirá Nosotros en realidad No armamos nada Sino que son celulares Que se compran en China Que van a México Se desarman en México Y después vienen acá Hay unos pibes Que los arman Y entonces le ponemos Un Madden Argentina Y por eso terminan saliendo El doble De lo que te sale En cualquier lugar del mundo No lo van a decir No, pero podés comunicar Que tenés 500 empleados Que tenés Un trabajo social Podés decir Muchas otras cosas Está bien Por cada empleado De Tierra del Fuego Se genera en México No, no, no Está bien No es el mejor ejemplo Pero como concepto Como concepto Me parece Que hay cosas Que sí pueden comunicar Aún así no lo hacen Cortito para terminar El efecto Stray ¿Le sirvió Al gobierno? Yo no creo En la teoría De que Cristina Lo llamó a De Vido Para pedirle que llame Yo creo que si De Vido Si es cierto que De Vido llamó Yo quiero imaginarme Que lo hizo por cuenta propia ¿Le sirvió? Bueno Hoy había una explicación De Chiche Gelbun Bueno, mejor dicho El día viernes Hubo una explicación larga De por qué Se tomó la decisión Que se tomó Digo Chiche Porque lo conoce mucho Daniel Haddad Entonces Circula la información Fue miembro de Radio 10 Él dice Que son las actitudes Típicas De Daniel Haddad Para demostrar poder Interno O sea que fue más Papista que el Papa Y no hubo Para demostrar poder interno Dentro de su corporación Mediática Esto se levanta Y se levanta ya Sin ninguna explicación A mí me cuesta pensar Que el gobierno Intervenga directamente En el levantamiento Del programa ¿En qué sentido? Es que Alberto Fernández se cansó De ir al programa De C5N Y a reportajes De Radio 10 Y no Tampoco dijo nada Que no la hayamos escuchado Bueno Lo del tema De la reserva de libros No peligrosísimas No peligrosísimas Pero digo Muy duras Con la Presidente El año pasado Me acuerdo Y nunca lo sacaron Él terminó Sacando una solicitada Diciendo que la Presidente Era una mentirosa Es posible Pero es posible Pero Roberto Antes de que nos echen Me queda una reflexión Y es que Si el gobierno No tuvo nada que ver Quizá le sirva esto Como lección De que en el fondo Todo este tipo de cosas De pseudo censura Por cómo explotó el tema Primero en las redes sociales Y después en los medios Tradicionales No tienen mucho sentido Y eso lo vamos a hablar Ahora en el próximo bloque Con un experto En comunicación En redes sociales Mientras tanto Roberto Varga Adrián Gómez Muchísimas gracias Siga viendo Después del corte La Hora de Maquiavelo La Hora de Maquiavelo La educación Es el eje principal De las acciones De responsabilidad Social Corporativa De Santander Río A través de su programa Universidades El banco Apoya la educación Superior Pública Y privada Estamos pensando En el mismo futuro Este planeta Es el único Que tenemos ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Toyota Argentina Pioneros en el cuidado Del medio ambiente Ciudad Veloz Préstamos tan personales Como las razones Para sacarnos Por cada mil pesos Pagás menos de 30 84 meses de plazo Hasta 15 sueldos Gestión en 48 horas Comunicate llamando Al 0800 22 2400 Banco Ciudad Te quiero ver crecer Frente al dengue La prevención Depende de todos Para que el mosquito No se multiplique Tenemos que eliminar Tapar O poner boca abajo Los objetos que contengan O puedan acumular agua Más información En www.buenosaires.gov.ar Barra salud Buenos Aires Ciudad La hora De Paquiavelo Bueno Usted está viendo A Gustavo Mames Que el hombre Trabaja para una consultora De comunicación Que se llama Salen Viale González Villanueva Y que se especializa En asesorar a empresas A comunicarse mejor Y maneja justamente Lo que sería Lo que se llama La comunicación digital O sea Las redes sociales No sé si llamarte Un poco Un community manager Pero No, no, no Una de las cosas Que hacemos Es trabajar con community managers Que están dentro del equipo Pero también hacemos Otras cosas Que tienen que ver Con el mundo digital Y lo hace Tiro algunos nombres Que yo seguramente Me voy a quedar corto Empresas como Microsoft Como Telefónica Como No sé Me quedo corto Con algo Sí, bueno Estamos trabajando Con Fila Con Pablo Candenberg Mucha indumentaria Tecnología Sony También Sony También hemos trabajado Y bueno Vos estuviste escuchando Este efecto Bárbara Streisand Que justamente Refiriéndonos Al acto De pseudo-censura Porque aparentemente Ni siquiera fue eso Del programa De Longobardi Que tuvo Primero Una enorme repercusión En las redes sociales Y después Sí, finalmente Llegó a los medios Tradicionales Pero Las redes sociales Finalmente Terminan siendo Una Una caja De amplificación Impresionante Sí, para un lado Y para el otro Porque vos fíjate Que hasta que Salió la desmentida En el pase De Radio 10 A las 9 de la mañana Con el programa De Longobardi González Ordo Donde fue Nuevamente Sí, pero pues siguió Incluso Hasta ese momento Digamos el hashtag O sea, el tema Del que se hablaba en Twitter Era como Pobre Longobardi O sea, se estaba hablando De la censura A partir de la desmentida De Alberto Fernández Y la salida De la heredad Se pasan a ver Del boicot A C5N O sea, vos fíjate Como va cambiando El tono En tiempo real Entonces Esto es la dinámica pura Justamente Eso son las redes sociales Y bueno La verdad que Es imposible escaparle Y además Lo interesante Es que ahora Vamos a hablar Usted sabe Cómo funciona La obra de Maquiavelo Nosotros vamos a terminar Aquí en Metro Y seguimos A ver si puede ver La web De la obra de Maquiavelo Punto com Bueno Sí, ahí se puede ver Acá tiene En el reproductorcito De la izquierda El programa para repasar Y en la derecha Esta entrevista Que vamos a hacer Con Gustavo Mames De la consultora Selen Viale González Villanueva Justamente para ver Bueno Las empresas Están mirando A ver Qué hacen En las redes Nosotros tocamos El tema De qué tienen que hacer En materia de comunicación Cuando el gobierno Se les viene encima Va por todo Y por todas Las empresas Y por otro lado Cuando Las redes sociales Son Se están convirtiendo En No sé Si el campo Más importante De comunicación Pero Prácticamente En igual En igualdad Con los medios tradicionales Así que Lo invito A seguir Online Y mientras tanto Le digo Como hace ya Casi 10 años Aquí En la hora de Maquiavelo La realidad Vendrá Algún día Y se hará cargo De nosotros Pero mientras tanto Aquí en la hora de Maquiavelo Como desde hace Casi 10 años Lo que nos importa Es la percepción Chau Hasta el próximo domingo A las 22 por metro Y después Sigue online A las 22 por metro Y después Chau ¡Suscríbete al canal!